Ignosi volvió a dar órdenes que recibieron y repitieron los capitanes y al cabo de unos segundos para mi profundo desagrado me vi envuelto en una furiosa carga contra el enemigo. Protegiéndome lo más posible tras el enorme corpachón de Ignosi hice de tripas corazón y me precipité hacia la muerte como si aquello me gustase. Al cabo de uno o dos minutos el tiempo parecía pasar con mucha rapidez nos zambullimos entre los grupos de hombres que huían que enseguida empezaron a reorganizarse detrás de nosotros y a continuación puedo asegurar que no sé lo que ocurrió. Todo lo que puedo recordar es un tremendo ruido de escudos entrechocados y la súbita aparición de un rufián enorme cuyos ojos parecían literalmente salirsele de las órbitas que se dirigía hacia mí con una lanza ensangrentada pero y lo digo con orgullo estuve a la altura de las circunstancias y las circunstancias eran tales que la mayoría de las personas se hubieran derrumbado de una vez por todas. Al ver que si me quedaba donde estaba iba a palmarla en el momento en que aquella aparición horripilante se me acercó me arrojé al suelo frente a él con tal astucia que incapaz de detenerse tropezó con mi cuerpo postrado. Antes de que pudiera levantarse yo ya lo había hecho y zangé la cuestión con mi revólver. Al poco rato alguien me derrumbó de un golpe y ya no recuerdo nada más del combate. Cuando recobré el sentido me encontré de nuevo en el copi con gud inclinado sobre mí con una calabaza de agua. ¿Cómo se siente muchacho? preguntó angustiado. Me levanté y me sacudí las ropas antes de contestar. Muy bien gracias, repliqué. Gracias a Dios cuando vi que le llevaban en brazos casi me mareé. Creí que le había palmado. Todavía no, hijo. Supongo que solo me dieron un golpe en la cabeza que me dejó fuera de combate. ¿En qué ha acabado? De momento los hemos rechazado por todos los flancos. Las pérdidas son terribles. Hay unas 2.000 bajas entre muertos y heridos y ellos deben haber perdido 3.000. Fíjese, es todo un espectáculo. Y señaló hacia las largas hileras de hombres que avanzaban de 4 en 4. En el centro de cada grupo, sostenida por 4 hombres, había una especie de bandeja tapada, objeto que las tropas cucuanas siempre llevaban en grandes cantidades, con un asa en cada extremo. Sobre aquellas bandejas, cuyo número parecía infinito, yacían los heridos, a quienes examinaban rápidamente los curanderos al llegar al campamento. Había 10 por regimiento. Si la herida no presentaba carácter mortal, se llevaban al herido y lo atendían con todo el cuidado que permitían las circunstancias. Pero si el estado del herido era crítico, lo que ocurría a continuación era espantoso, aunque sin duda era un acto de auténtica piedad. Uno de los curanderos, con la excusa de realizar una exploración, abría rápidamente una arteria con un cuchillo afilado y al cabo de uno o dos minutos, el paciente expiraba sin dolor. Aquel día se aplicó a muchos casos. En la mayoría de las ocasiones se hacía cuando la herida se había recibido en el cuerpo, porque el boquete abierto por las lanzas, enormemente anchas que usaban los cucuanas, hacían imposible, por regla general, la recuperación. En la mayoría de los casos, los pobres heridos ya estaban inconscientes y en otros, el corte fatal de la arteria era tan rápido e indoloro que no parecían notarlo. No obstante, era un espectáculo espantoso y nos alegramos de poder huir de él. En verdad, no recuerdo que nada me haya afectado más que ver a aquellos valientes guerreros liberados del dolor por los curanderos de manos enrojecidas, excepto la ocasión en que tras una batalla vi a los soldados suazis enterrar vivos a los heridos sin posibilidad de recuperarse. Huimos de aquella escena macabra hacia el otro lado del copi y nos encontramos a Sir Henry, que aún sujetaba un hacha de combate ensangrentada, a Ignosi, Infa II y a uno o dos de los jefes entregados a una profunda consulta. Gracias a Dios que está usted aquí, Quatermain. No sé muy bien lo que quiere decir Ignosi. Al parecer, a pesar de que hemos vencido a los atacantes, Tuala está recibiendo gran cantidad de refuerzos y se prepara para sitiarnos con la intención de vencernos por hambre. Eso es horrible. Sí, especialmente porque Infa II dice que se han agotado las reservas de agua. Sí, mi señor, así es, dijo Infa II. El torrente no puede cubrir las necesidades de tan gran multitud y empieza a faltar. Antes de que caiga la noche, todos tendremos sed. Escucha, Maxu Mazan, eres sabio y sin duda has visto muchas guerras en las tierras de las que vienes, es decir, si es que hay guerras en las estrellas. Dinos, ¿qué debemos hacer? Tuala ha traído muchos hombres nuevos para reemplazar a los que han caído, pero Tuala ha aprendido una lección. El halcón no pensaba encontrar preparada a la garza, pero nuestro pico le ha desgarrado el pecho. No volverá a golpearnos. Nosotros también estamos heridos y él esperará a que muramos. Se enroscará a nuestro alrededor como la serpiente alrededor del gamo y hará la guerra de esperar sentado. Te escucho, dije. Así pues, Maxu Mazan, ves que no tenemos agua y que solo nos queda un poco de comida y debemos elegir entre estas tres cosas. Languidecer como un león hambriento en su guarida, tratar de romper el cerco dirigiéndonos al norte o... Y al llegar aquí se levantó y señaló hacia la densa masa que formaba a nuestros enemigos. Lanzarnos a la garganta de Tuala. Incubo, el gran guerrero que hoy ha luchado como el búfalo capturado en una red y los soldados de Tuala cayeron bajo su hacha como el maíz bajo la guadaña. Yo lo he visto con mis propios ojos. Incubo dice, a la carga. Pero el elefante siempre está dispuesto a la carga. Ahora, ¿qué dice Maxu Mazan, el astuto zorro viejo que ha visto mucho y a quien le gusta atacar al enemigo por detrás? La última palabra depende de Ignosi, el rey, porque es derecho del rey decidir en la guerra. Pero oigamos tu voz, Maxu Mazan, que vigiles en la noche, y también la tuya, tú, el del ojo transparente. ¿Qué dices tú, Ignosi? Pregunté. No, padre mío, contestó nuestro antiguo sirvente, que en ese momento, investido con todo el armamento de la guerra, parecía un rey guerrero de pies a cabeza. Habla tú y deja que yo, que no soy más que un niño al lado de tu sabiduría, oiga tus palabras. Tras esta renuncia y tras consultar rápidamente con Wood y Sir Henry, expuse brevemente mi opinión en el sentido de que al estar atrapados, nuestra única oportunidad, especialmente teniendo en cuenta la falta de agua, consistía en lanzar un ataque contra las tropas de Tubala y recomendé que se llevara a cabo el ataque de inmediato antes de que nuestras heridas se enfriasen, y también antes de que, a la vista de las fuerzas abrumadoramente superiores de Tubala, el corazón de nuestros soldados se derritiera como la grasa junto al fuego. De otro modo, añadí, algunos capitanes podrían cambiar de opinión, hacer las paces con Tubala y desertar a sus filas, o incluso traicionarnos y ponernos en sus manos. Esta opinión pareció encontrar una acogida favorable. En líneas generales, a decir verdad, entre los kukuanas, mis palabras eran recibidas con un respeto que nunca se les han concedido, ni antes ni después. Pero la decisión final sobre la línea a seguir dependía de Ignosi, quien, al haber sido reconocido como rey legítimo, podía ejercer los derechos casi ilimitados de soberanía, incluyendo, claro está, la decisión final en materia de estrategia militar, y hacia él se dirigieron todas las miradas. Por fin, y tras una pausa, durante la que pareció sumirse en profunda meditación, dijo, Incubo, Maxumazán y Bowan, valientes hombres blancos y amigos míos, infados, infados, mi tío y jefes, he tomado una decisión. Atacaré a Tubala hoy y confiaré mi suerte al golpe y mi vida, y también vuestras vidas. Escuchad, el ataque será así. ¿Veis cómo se curva la colina, al igual que la media luna y cómo se extiende la llanura como una lengua verde hacia nosotros? Sí, contesté. Pues bien, ahora es mediodía y los hombres están comiendo y descansando tras las fatigas de la batalla. Cuando el sol se haya inclinado y avanzado un poco más hacia la oscuridad, que el regimiento, tío, avance junto con otro hacia la lengua verde. Y cuando tu ala lo vea, lanzará sus fuerzas contra vosotros para aplastaros. Pero el lugar es estrecho y los regimientos sólo podrán atacarte de uno en uno, así que podrán ser destruidos de uno en uno, y los ojos del ejército de Tubala estarán clavados en una lucha como ningún hombre viviente ha presenciado jamás. Y contigo, tío, irá Incubo, mi amigo, para que cuando Tubala vea su hacha de guerra flameando en la primera fila de los grises, su ánimo desfallezca. Y yo iré con el segundo regimiento, que te seguirá a ti, para que, si a ti te destruyen, como pudiera ocurrir, quede aún un rey por el que luchar, y conmigo vendrán Maxumazán, el sabio. Está bien, oh rey, dijo enfados. Al parecer consideraba la certeza de la aniquilación total de su regimiento con absoluta calma. En verdad que estos kukuanas son un pueblo maravilloso. La idea de la muerte no parece importarles en absoluto cuando es en cumplimiento de su deber. Y mientras los ojos de la multitud de los regimientos de Tubala estén fijos en la lucha, prosiguió Ignosi, un tercio de los hombres que nos queden vivos, es decir unos seis mil, avanzarán por el lado derecho de la colina y caerán sobre el flanco izquierdo de las tropas de Tubala, y otro tercio avanzará por el lado izquierdo y caerá sobre el flanco derecho de Tubala. Y cuando yo vea que ambos están a punto de arrojarse sobre Tubala, entonces yo, con los hombres que me queden, atacaré de frente a Tubala, y si la fortuna no sonríe, la victoria será nuestra, y antes de que la noche conduzca sus caballos de unas montañas a otras, estaremos tranquilos en lo O. Y ahora comamos y preparémonos. Infa 2, haz los preparativos para que se lleve a cabo el plan y espera que mi padre blanco, Bouwan, vaya al lado derecho para que infunda valor a los hombres con su ojo brillante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.